Venga Ya Usted quiere abuelito Sí, pero ya se la voy a enseñar Dígale abuelo, te amo Yo la amo ¿Y abuela? Yo la amo ¿Abuela qué? Es la anicha Y cuéntele, cuéntele, uno Uno Uno, diez Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Diem, diez Ahora dígale los días de la semana Uno, más tres Tres, nueve Bien Ahora hágase para allá para enseñarle las sandalias a abuelo